qué tal amigos el día de hoy vamos a ver lo que pasa cuando el sensor del cigüeñal se arruina vamos a prender la camioneta mire entonces voy a poner el escáner para que ustedes vean aquí está conectado el escáner entonces vamos vamos a ver qué es lo que nos dice P0335 Cranshaft Position Sensor Circuit Malfunción ok está confirmado ese es el problema que tiene es el sensor del cigüeñal y lo vamos a cambiar Cranshaft Sensor en inglés lo vamos a estar cambiando es importante cambiar el sensor para evitar que el auto nos deje en cualquier lugar entonces para poder identificar que tenemos problema con el Cranshaft Sensor debemos de poner el escáner para ver los códigos de referencia en este caso nos da el código P0335 quiero aclarar que este sensor se debe de cambiar el limpiarlo no va a ayudar en nada cuando este sensor da problemas se debe de cambiar algunas veces aunque esté mal el sensor va a arrancar el auto pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto en cualquier lado se nos va a pagar de repente entonces se debe de cambiar este sensor ok amigos eso ha sido todo espero que la información les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan a que le den like al vídeo a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima